The Cat in the Hat by Dr. Seuss El Gato Ensombrerado, escrito por Dr. Seuss, traducido por Carlos Rivera. El sol no brillaba. Estaba demasiado mojado para jugar. Así es que nos sentamos adentro de la casa, todo aquel frío, frío día mojada. The sun did not shine. It was too wet to play. So we sat in the house, all that cold, cold, wet day. Yo estaba sentada allí con Sara. Allí nos sentamos los dos. Y yo dije, ¿cómo quisiera que tuviéramos algo que hacer? Demasiado mojado para salir afuera y demasiado frío para jugar a la pelota. Así es que nos sentamos adentro de la casa. No hacíamos nadita. Así es que todo lo que podíamos hacer era sentarnos, 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 sentarnos. Y no nos gustaba ni una piscuita. So all we can do was to sit, 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 sit. And we did not like it. Not one little bit. Y luego, algo hizo pum. ¿Cómo nos hizo brincar ese porazo? And then something went bump. How that bump made us jump. Miramos. Entonces lo vimos entrar pisando el tapete. Miramos. Y lo vimos. El gato ensombrerado. Y él nos dijo, ¿por qué se sientan ustedes allí de ese modo? Yo sé que está mojado y que el sol no bría. Pero nosotros podemos tener muy buena diversión que es chistosa. I know it is wet and the sun is not sunny. But we can have fun. Lots of good fun that is funny. Yo sé algunos buenos juegos que podemos jugar, dijo el gato. Yo sé algunas nuevas suertes, dijo el gato ensombrerado. Muchas suertes buenas. Yo se las mostraré. A su mamá no le molestará nadita si lo hago. I know some good games we could play, said the cat. And I know some new tricks, said the cat in the hat. A lot of good tricks. I will show them to you. Your mother will not mind at all if I do. Entonces, Sara y yo no supimos qué decir. Nuestra mamá estaba fuera de la casa por todo el día. Then Sally and I did not know what to say. Our mother was out of the house for the day. Pero nuestro pez dijo, No, no. Hagan que el gato se vaya. Díganle el gato ensombrerado, que ustedes no quieren jugar. Él no debe estar aquí. Él no debe andar acá y allá. Él no debe estar aquí. Cuando la mamá de ustedes está fuera. Pero nuestro pez dijo, No, no. Hagan que el gato ir. Díganle el gato en el hat. No quieres jugar. Él no debe estar aquí. 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 Él no debe estar aquí cuando tu madre está fuera. Vamos, vamos. No teman ustedes. No teman ustedes, dijo el gato. Mis suertes no son malas, dijo el gato ensombrerado. Pues podemos tener muy buena diversión si ustedes lo desean. Con un juego que llamo, Arriba, arriba, arriba. Con un pez. Now, now, have no fear. Have no fear, said the cat. My tricks are not bad, said the cat in the hat. Why, we can have fun. Lots of good fun, if you wish. With a game that I call, Up, up, up with a fish. Bájame, dijo el pez. Esto no es nada divertido. Bájame, dijo el pez. No deseo caerme. Put me down, said the fish. This is no fun at all. Put me down, said the fish. I do not wish to fall. No temas, dijo el gato. No te dejaré caer. Te detendré muy alto, Mientras me paro en un pelota. Con un libro en un mano, Y una taza sobre el sombrero. Pero eso no es todo lo que puedo hacer, dijo el gato. Have no fear, said the cat. I will not let you fall. I will hold you up high as I stand on a ball. With a book in one hand, And a cup on my hat. But that is not all I can do, said the cat. Mírenme, mírenme, mírenme ahora, dijo el gato. Con una taza y un pastel sobre mi sombrero. Puedo detener arriba dos libros. Puedo detener arriba el pez. Y un barquito de juguete. Y leche en un plato. Y miren, puedo saltar sobre la pelota. Pero esto no es todo. Oh no, eso no es todo. Look at me, look at me now, said the cat. With a cup and a cake on the top of my hat. I can hold up two books. I can hold up the fish. And a little toy ship. And some milk on a dish. And look, I can hop up and down on the ball. But that is not all. Oh no, that is not all. Mírenme, mírenme, mírenme ahora. Es divertido divertirse. Pero uno tiene que saber cómo. Puedo detener arriba la taza. Y la leche y el pastel. Puedo detener arriba estos libros. Y el pez sobre un rastrío. Puedo detener el barco de juguete. Y un hombrecito de juguete. Y miren, con la cola puedo detener un abanico rojo. Puedo abanicarme con el abanico. Mientras salto sobre la pelota. Pero eso no es todo. Oh no, eso no es todo. Look at me, look at me, look at me now. It is fun to have fun. But you have to know how. I can hold up a cup and the milk and the cake. I can hold up these books and the fish on a rake. I can hold the toy ship and a little toy man. And look with my tail, I can hold a red fan. I can fan with the fan as I hop on the ball. But that is not all. Oh no, that is not all. Eso es lo que el gato dijo. Entonces se cayó de cabeza. Cayó de un porazo desde arriba de la pelota. Y Sara y yo vimos caer todas las cosas. That is what the cat said. Then he fell on his head. He came down with a bump from up there on the ball. And Sally and I, we saw all the things fall. Y nuestro pez cayó también. Cayó adentro de una tetera. Dijo, ¿me gusta esto? Oh no, no me gusta. Este no es buen juego, dijo nuestro pez al caer. No, no me gusta. Ni una pizquita. And our fish came down too. He fell into a pot. He said, do I like this? Oh no, I do not. This is not a good game, said our fish as he lit. No, I do not like it. Not one little bit. Ahora mira lo que hiciste, le dijo el pez al gato. Ahora mira esta casa. Mira esto. Mira aquello. Jundiste nuestro barco de juguete. Lo jundiste profundamente en el pastel. Aguitaste nuestra casa. Y doblaste nuestro rastrío nuevo. Tú no debes estar aquí cuando nuestra mamá no está. Salte de esta casa, dijo el pez en la tetera. Now look what you did, said the fish to the cat. Now look at this house. Look at this. Look at that. You sank our toy ship. Sank it deep in the cake. And you shook up our house. And you bent our new rake. You should not be here when our mother is not. You get out of this house, said the fish in the pot. Pero a mí me gusta estar aquí. Oh, me gusta mucho, dijo el gato ensombrerado al pez en la tetera. Yo no me iré. Yo no quiero irme. Y así es que, dijo el gato ensombrerado. Así es que, así es que, así es que. Yo les enseñaré otro buen juego que yo sé. But I like to be here. Oh, I like it a lot, said the cat in the hat to the fish in the pot. I will not go away. I do not wish to go. And so, said the cat in the hat, so, 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 I will show you another good game that I know. Y luego salió corriendo. Y luego, tan rápidamente, como unas horas, el gato ensombrerado volvió con una caja. And then he ran out. And then, fast as a fox, the cat in the hat came back in with a box. Una grande caja roja de madera. Estaba cerrada con un cancho. Ahora vean esta suerte, dijo el gato. Miren. A big red wood box. It was shot with a hook. Now look at this trick, said the cat. Take a look. Then he got up on top. With a tip of his hat. I call this game, fun in a box, said the cat. In this box are two things. I will show you now. You will like these two things, said the cat with a bow. Alzaré el gancho. Ustedes verán algo nuevo. Dos cosas y yo los llamo. Cosa número uno y cosa número dos. Estas cosas no los moderán. Quieren divertirse. Entonces, de la caja salieron cosa número dos y cosa número uno. Y corrieron rápidamente hacia nosotros. Dijeron, ¿cómo están ustedes? ¿Gustan entrechar las manos con cosa número uno y cosa número dos? I will pick up the hook. You will see something new. Two things, and I call them. Thing one and thing two. These things will not bite you. They want to have fun. Then out of the box came thing two and thing one. And they ran to us fast. They said, how do you do? Would you like to shake hands with thing one and thing two? Y Sara y yo no supimos qué hacer. Así es que tuvimos que estrechar los manos con la cosa número uno y con la cosa número dos. Les estrechamos las dos manos, pero nuestro pez dijo, no, no. Esas cosas no deben estar en esta casa. Háganlas que se vayan. And Sally and I did not know what to do. So we had to shake hands with thing one and thing two. We shook their two hands, but our fish said, no, no. Those things should not be in this house. Make them go. No deben estar aquí cuando su mamá no está. Échenlas fuera, échenlas fuera, dijo el pez en la tetera. They should not be here when your mother is not. Put them out, put them out, said the fish in the pot. No temas, prececito, dijo el gato ensombrerado. Estas cosas son cosas buenas. Y las acariccio con la mano. Son mansas. Oh, tan mansas. Han venido aquí a jugar. Ellas les darán a ustedes alguna diversición. En esta día mojada, mojada, mojada. Have no fear, little fish, said the cat in the hat. These things are good things. And he gave them a pat. They are tame. Oh, so tame. They have come here to play. They will give you some fun on this wet, wet, wet day. Ahora, aquí está un juego que les gusta, dijo el gato. Les gusta volar papalotes, dijo el gato ensombrerado. No, no adentro de la casa, dijo el pez en la tetera. No deben volar papalotes adentro de una casa. No deben. Oh, las cosas con que van a tropezar. Oh, las cosas que van a golpear. Oh, no me gusta. Ni una piscuita. No, not in the house, said the fish in the pot. They should not fly kites in a house. They should not. Oh, the things they will bump. Oh, the things they will hit. Oh, I do not like it. Not one little bit. Entonces, Sara y yo las vimos correr pasillo abajo. Vimos aquellas dos cosas tropezar sus papalotes en la pared. Pum, 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 en la pared de pasillo. Then Sally and I saw them run down the hall. We saw those two things bump their kites on the wall. Bump, thump, thump, bump. Down the wall in the hall. Las cosas número dos y la cosa número uno corrían para arriba, corrían para abajo. En la cuerda de un papalote vimos el nuevo vestido de mamá. Su vestido de puntos, que son colores de rosa, blancos y rojos. Entonces vimos un papalote tropezar en la cabercera de su cama. Thing two and thing one, they ran up, they ran down. On the string of one kite we saw mother's new gown. Her gown with the dots, that are pink, white, and red. Then we saw one kite bump on the head of her bed. Entonces aquellas cosas corrieron acá y allá, con grandes tropezones, saltos y patadas, y con brincos y grandes porazos, y todo clase de malas travesuras. Y yo dije, a mí no me gusta el modo de juego. Si mamá pudiera ver esto, oh, ¿qué dirá? Those two things ran about, with big bumps, jumps, and kicks, and with hops and big thumps, and all kinds of bad tricks. And I said, I do not like the way that they play. If mother could see this, oh, what would she say? Entonces nuestro pez dijo, Miren, miren, y nuestro pez temblaba de temor. La mamá de ustedes viene rumbo a casa. Oyen ustedes, oh, ¿qué nos haría? ¿Qué dirá? Oh, no le gustaría encontrarnos de este modo. Then our fish said, look, look, and our fish shook with fear. Your mother is on her way home, do you hear? Oh, what will she do to us? What will she say? Oh, she will not like it, to find us this way. So do something fast, said the fish. Do you hear? I saw her, your mother. Your mother is near. So as fast as you can, think of something to do. You will have to get rid of thing one and thing two. Así es que, tan rápidamente como pude, fui a traer mi red. Y dije, con mi red, ¿puedo cogerlas? Apuesto que sí. Apuesto que con mi red, aún puedo coger esas cosas. So as fast as I could, I went after my net. And I said, with my net, I can get them, I bet. I bet with my net, I can get those things yet. Entonces, dejé caer mi red. Cayó con un puff. Y las tenía al fin. Aquellas dos cosas tienen que parar. Entonces, le dijo al gato, ahora haz que yo digo. Empaca esas cosas y levántelas. Then I let down my net. It came down with a plop. And I had them, at last. Those two things had to stop. Then I said to the cat, Now you do as I say. You pack up those things and you take them away. Ay de mí, dijo el gato. No les gusta nuestro juego. Ay de mí. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Oh, dear, said the cat. You did not like our games. Oh, dear. What a shame, what a shame, what a shame. Entonces, encerró las cosas en la caja con el gancho. Y el gato se fue con una mirada medio triste. Then he shut up the things in the box with the hook. And the cat went away with a sad kind of look. Eso es bueno, dijo el pez. Ya se fue, sí. Pero la madre ustedes vendrá. Encontrará esta grande revoltijo. Y este revoltijo es tan grande y tan hondo y tan alto que no podemos recogerlo. No hay ningún moho. That is good, said the fish. He is gone away, yes. But your mother will come. She will find this big mess. And this mess is so big, and so deep, and so tall. We cannot pick it up. There is no way at all. Y luego, ¿quién volvió a la casa? Pues el gato. No teman este revoltijo, dijo el gato ensombrerado. Yo siempre recojo todos mis juguetes. Y así es que yo les mostraré otra suerte buena que yo sé. Entonces lo vimos recoger todas las cosas que estaban caídas. Entonces recogió el pastel, y el rastrío, y el vestido, y la leche, y las cuerdas, y los libros, y el plato, y el abanco, y la taza, y el barco, y el pez, y los alzó. Entonces dijo, así es. Y luego se fue, tocando el sombrero con los dedos. Entonces nuestro mamá entró y nos dijo a nosotros dos. ¿Se divertieron? Dígame, ¿qué hicieron? Y Sara y yo no supimos qué decir. Dibiéramos decirle las cosas que pasarán allí todo ese día. Then our mother came in, and she said to us too, Did you have any fun? Tell me, what did you do? And Sally and I did not know what to say. Should we tell her the things that went on there that day? Dibiéramos dicírselo, pues, ¿qué dibiéramos hacer? Pues, ¿qué hicieras tú si tu mamá te preguntara? Should we tell her about it? Now what should we do? Well, what would you do if your mother asked you? Dibiéramos, ¿qué hicieras tú? Dibiéramos, ¿qué hicieras tú? Dibiéramos, ¿qué hicieras tú?